A mí me preocupa algo, tal vez a usted que me está escuchando también. El presidente ha banalizado, se ha reído del tema de la inseguridad pública, porque o bien dice que los va a acusar con sus mamacitas, con su parentela, o bien que se les diga fuchi guácala, pero sinceramente no es lo que se espera de un jefe de gobierno y jefe de Estado. El tema es uno, cuando se refiere al narcotráfico, el presidente no se sabe si les da trato de delincuentes o de víctimas. A mí me da la impresión a veces que los defiende, dice son humanos, no a la violencia, no vamos a caer en provocaciones, no voy a hacer la guerra de los presidentes pasados, no voy a cometer los mismos errores. En fin, una serie de fraseología en las que envuelve algo muy claro. No hay programa, como lo dijo Estados Unidos, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pero sobre todo, el presidente no ha expresado su posición como jefe de Estado en relación al narco. ¿Qué va a hacer? ¿Va a amnistiarlos? ¿Va a perdonarlos? ¿Los va a aprender? ¿Va a buscar que se les imponga una condena? ¿Va a actuar con el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional? No lo sé. Ojalá lo supiera, porque eso me daría certidumbre, seguridad y orgullo que el Estado mexicano y el jefe de Estado esté haciendo valer el Estado de Derecho y que la Constitución siga reinando en este país. Eso me gustaría.